Visual Studio Code es esencialmente el mejor editor de código fuente para una gran variedad de lenguajes de programación. Podríamos nombrar algunos, Python, Java, JavaScript, C Sharp, PHP, Perl, Go, C, C++, tiene un alto soporte y tiene una arquitectura por plugins, este es el sitio oficial, la descarga de instalación la voy a omitir, es un proceso muy sencillo. Visual Studio Code tiene soporte de IntelliSense para autocompletado de código, ejecución y depuración, tiene una alta integración con el manejador de código fuente Git y esta es una parte bastante interesante y es que podemos ampliar la funcionalidad, las capacidades de este editor con extensiones, complementos o plugins. Ahí encontramos una descripción de este editor de Microsoft, es muy práctico y está disponible para todas las plataformas operacionales. Perfecto, perfecto. Para Windows, Linux y Mac. ¿Qué más encontramos aquí? Enlace acá arriba aparece noticias, hay un blog. Aquí en extensiones podemos encontrar el, digamos la galería de extensiones. Tiene integración con Postman, con Python, con Jupyter, bueno el número de herramientas es ingente también de C, C++, tiene soporte para ampliar las capacidades de edición para múltiples lenguajes de programación. Perfecto, perfecto. Perfecto, listo, yo ya lo he instalado en esta computadora, voy a abrir una ventana, permítame en un segundo, aquí voy, perfecto. Podemos abrir la carpeta que creamos anteriormente, al lado izquierdo, al lado derecho, esta es la carpeta del primer proyecto, voy a seleccionarla aquí. La ruta del primer proyecto, que es el extractor, filosofía bolsillo. Perfecto, ahí está, muy práctico. Y aquí ya podríamos empezar a escribir código Python, por ejemplo un print, algo sencillo. Hola, este es el primer proyecto de Python. Podríamos ejecutarlo, y ahí está el resultado, totalmente fácil. Bien, para un ambiente virtual podemos, perdón, para un proyecto como la carpeta que acabamos de abrir aquí en el editor Visual Studio Code, podemos seleccionar un ambiente virtual. Observemos que en la parte inferior, esto aparecerá, muy importante, esta opción aparecerá aquí, siempre y cuando hayamos instalado las herramientas de Python, que se ofrecen para Visual Studio Code. Es esta, seguramente la que más descargas tiene. Y está desarrollada por Microsoft. Ofrece un montón de capacidades para la edición de código Python en Visual Studio Code. Ahí está la descripción completa. Perfecto, entonces, dando clic aquí, podemos seleccionar el ambiente virtual. A ver, lo estoy ubicando. No, aquí debe estar el nombre del proyecto que acabamos de crear. No está, entonces nosotros podemos decirle, ingrese la ruta del intérprete. ¿Qué hacemos? Le damos aquí en Find y hasta dónde tenemos que ir. Recordemos que tenemos una carpeta para los ambientes virtuales. Ojo, una carpeta es para ambientes virtuales, otra carpeta es para el código fuente en sí. Aquí le decimos Scripts y seleccionamos este intérprete de Python. Y ahí básicamente, si ustedes notan, aparece el nombre del ambiente virtual. Ahí nos dice que se trata de un ambiente virtual y que tiene Python 3.9.12. Es decir, la misma versión con la que creamos el ambiente virtual. Cuando estábamos en la terminal, escribíamos aquí Python, Python, guión, guión, versión. La versión 3.9.12. ¿Vale? Listo. Perfecto. Ya está. Ya estamos indicando la carpeta en donde está el ambiente virtual y la carpeta en donde estará el proyecto. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Permítame un segundo. Ya. El siguiente paso, después de haber creado el directorio de tener Visual Studio Code instalado, va a consistir en crear un repositorio Git para las fuentes del proyecto. Para instalar Git, básicamente necesitamos, evidentemente, descargar el archivo de instalación. Podemos buscarlo aquí. Git. S. S. M. Puntos. Org. Creo que es la página oficial. Sí, es esta. Git está disponible para todas las plataformas operacionales. Windows, Mac, Linux. Linux, Windows, Mac o X. El proceso de descarga e instalación es supremamente sencillo. Lo omito. Perfecto. Podemos abrir una terminal. Dar clic aquí en el menú Terminal. New Terminal. Ahí intenta activar el ambiente virtual. No pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Como PowerShell falla, damos clic aquí en esta pestañita y utilizamos el Command Prompt. Ya está activo el ambiente virtual. Lo que aparece entre paréntesis, tan, tan, es el nombre del ambiente virtual. Para que tengamos en cuenta. Entonces, el nombre del ambiente virtual aparece antes de la ruta, en donde actualmente nos encontramos. Perfecto. Entonces, aquí vamos a escribir git init. Y nos dice que ya quedó inicializado un repositorio git y que está vacío. Vale. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Colocamos este archivo en el área de preparación y decimos, restablezcamos aquí el código. Archivo inicial para el proyecto. Solo es una demo. Solo es una demo. El archivo como tal, claro. Perfecto. Ya tenemos un repositorio. Y dice que el archivo quedó modificado. Lo vamos a dejar tal cual como estaba al principio. Bien. Ok, ok, ok. ¿Qué más hacemos? Resulta que hay archivos que no son necesarios agregarlos al repositorio. Para indicar esos archivos y carpetas, creamos un archivo .gitignore. Y ahí se van a colocar todas las carpetas que se quieren omitir. Para no realizar ese proceso de forma manual, vamos a ir a la página gitignore. Bueno, no es una página, es una herramienta de toptal.com. Y aquí escribimos el nombre del lenguaje de programación. Vamos a indicar, a ver si aparece Visual Studio Code. No queremos que suba configuraciones de Visual Studio Code. Solamente el código fuente como tal. Byte. Ya. Le damos Create. Y este contenido copiamos. Control-C. Control-V. Ahí ya indica que hay varias carpetas que no se deben subir al repositorio remoto. Que no se incluyan ni en el repositorio local, por supuesto. Ok. Ahora, ¿Cuál sería el siguiente paso? Tenemos que colocar ese archivo en el área de preparación y hacer el commit. Para que vaya quedando todo en el repositorio. Entonces, indiquemos aquí, omisión de archivos y carpetas no necesarios para el repositorio. Perfecto. Perfecto. Yo creo que podríamos dejar hasta este punto. Y en el siguiente video nos enfocaremos en utilizar la plataforma. En reconocer el uso de la plataforma GitHub. GitHub, en esencia, nos adelantamos un poco. Es, en sí, un sitio web, una aplicación web, para publicar repositorios Git. Hasta entonces.